¿Qué tal, investigadores terrenales? Estamos con Frank Díaz, quien es investigador antropológico. El señor Frank Díaz va a platicar con nosotros. Él tiene muchísimo conocimiento sobre las culturas nativas de acá de América, específico a Nahuacas y a Inahuas, ¿verdad, Frank? Me especializo en Nahuac. Perfecto. Y vamos a mencionar algunos de tus libros, porque sé que has escrito algunos libros, ¿verdad? Por ejemplo, el de Arias y Nahuas, Antiguos Vínculos Lingüísticos, que lo publicaste en 2001. El Evangelio de la Serpiente Emplumada, que también lo publicaste en el 2001. También el Sagrado 13, Los Calendarios del Antiguo México, que publicaste en el 2006. Ya para terminar, investigadores, estimado Frank, el método KINAM, una enseñanza tolteca en 2007. Son muy interesantes estos temas. Ojalá y me permitas en un futuro seguir teniendo más entrevistas contigo, nuestro estimado Frank. Y también nuestro querido Frank da partido diplomados en simbolismos mesoamericanos en la Universidad Autónoma de Morelos y unos seminarios, voy a mencionar uno, permanente de la cosmovisión mesoamericana. Muy bien, Frank, discúlpame, ya me dejaste tutearte. Por favor, háblanos sobre esta leyenda negra que se la han estado promoviendo y hay mucho auge ahorita en las redes sociales, los hispanistas. ¿Qué nos puedes comentar, estimado Frank? Mira, las leyendas, las leyendas negras surgen en un ambiente de necesidad social, porque si no es así, pues no se forma. Luego, si tú me permites, quiero ir un poco más adentro, más al fondo de esa leyenda. Si no hay un problema en la sociedad, la gente no tiene que justificarse, no tiene que echarle tierra al vecino, ¿ves? La gente tranquila. Así es. Pero cuando hay problemas en la sociedad, pues el pueblo trata de justificarse de alguna manera. Y es muy fácil de vestir un santo para vestirlo. Exacto. O un marco general. Sí. De hecho, vamos a hablar de lo que hay detrás de esas leyendas negras. Hay un movimiento en España y en Europa, en general. Sí. Y en toda la tierra por la recuperación de las raíces. En todas partes vas a encontrar grupos que están tratando de recuperar sus raíces. Esto es una reacción a la globalización. Exacto. No entiendan que estoy criticando la globalización. No es mi papel estar criticando eso. Sino simplemente digo. Es parte del tema. Si hay una capa homogénea de cultura en toda la tierra, que todo el mundo hace lo mismo, ve lo mismo. O sea, hay gente que reacciona. ¿Ves? Exacto. ¿Es lo mío? Sí. Claro. Digamos que la globalización ha traído cosas útiles como esta máquina que estamos usando. Exactamente. Pero al mismo tiempo eso ha sido concreto. Y el costo es que se aplastan las manifestaciones culturales locales. Exacto. Y cuando digo locales hablo de civilizaciones. Sí. Entonces, ¿cuál es el saldo general? Empobrecimiento cultural de los humanos. De nada te vale tener grandes medios tecnológicos. Si no tienes un contenido cultural. Exacto. Que transmitir. Y, por otro lado, ese empobrecimiento genera un déficit identitivo. Entonces, ves a la gente tratando de aferrarse a cualquier cosa para tener un poco de identidad. Sí, exactamente. Y surgen las sectas y ya saben. Muchísimas. Hay una cadena de causas y efectos. Sí. Que no solo afecta a mí. Exacto. Y no solo afecta a América o a los indoamericanos o a los africanos, que son, en este caso, los grupos más oprimidos. Sino también afecta a los propios europeos. Claro. Así es. Hay un montón de culturas, raíces, culturas de atrás. No madres, pero sí raíces. Raíces. Y qué pasa con eso. Exacto. Ahorita mismo, si buscamos, vamos a ver que los vikingos están tratando de hacer lo suyo allá en el norte. No les gusta creer. Los españoles están tratando de recuperar sus raíces. Los griegos, los egipcios, hasta en el mundo islámico. Ya empieza a haber movimientos en Irán, en China, en la India. Bueno, los movimientos de Japón, China y la India son legendarios porque tuvieron éxito. Exacto. Y ya sabemos que esas sociedades han crecido a partir de su recuperación de raíces. Pero lo mismo está pasando en todos lados. Sí. Entonces, es un tema amplio. Muy interesante también, sí. Ahora bien, ¿qué pasa cuando chocan tan violenta? Evidentemente, como ocurrió, dos civilizaciones y dos modelos de vida. Diferentes. El europeo cristiano, hay que distinguir lo europeo de lo cristiano. Exactamente. Y el modelo indoamericano, ejemplificado en Perú y en México. ¿Qué pasa cuando hay un choque de ese tipo? Eso genera mucho rencor. Y eso genera problemas, contradicciones que se conservan por siglos. Exacto. Los procesos sociales de ese tamaño duran siglos, milenios. Milenios. Hay que ver entonces ese contexto para ubicar el emergente nacionalismo español. Al discutir en internet o meterme en páginas y ver cómo está el nacionalismo cultural. No estoy hablando de nacionalismo político, sino la recuperación de las raíces. Exacto. El hispanismo, sería mejor decir. En España notamos dos tipos de hispanismo. Es curioso. El hispanismo que está centrado en la iglesia católica y ya sabes, todo católico y lo demás son bases. Exacto. Exagerando un poquito, pero es más o menos eso. Y hay otro hispanismo que dice, no, espérate un momento. Aquí en España había civilización, no había religión, no había cultura cuando llegaban los cristianos. Exacto. Y en España fue peor que en España. Porque en España casaban a todos los que eran diferentes y los que no. Ahí se nos quedó. Nada. De lo que había antes, de los gruidas, de los celtas, de cosas propias de España. Es decir, el cristiano llegó arrasando allá de una manera brutal. Sí, incluso los musulmanes también, ¿verdad? Del sur de España. Es decir, los musulmanes hicieron lo suyo, después fueron expulsados, pero los mismos musulmanes también los depredan. Pero a su vez de ellos depredaron a los solastrianos, que ahora están tratando de recuperar otra vez su orgullo de raíz. Los pueblos están tratando de decir, mira, nosotros generamos tal cosa, ¿cómo vas a venir del otro lado del mundo a decirnos que esto es falso? O que esto no sirve. Si a nosotros nos sustentó durante mil años. Todos los pueblos han generado soluciones. Y esas soluciones son útiles, y esas soluciones enriquecen al ser humano. Cuando solo se queda una solución, es lo que pasa cuando estás cultivando una planta o un animal con una sola cepa genética. Llega un momento en que se empobrece tanto que una enfermedad mata a todo el conjunto. Se acabó la especie. Exacto. Lo que nos da anticuerpos como seres humanos, anticuerpos contra fenómenos naturales, fenómenos sociales, problemas de todo tipo, eventuales extraterrestres, es la riqueza cultural. Es el tener muchas fuentes de donde deber y decir, mira, esto no me sirve ahora, pero aquellos lo resolvieron así y quedó mejor. Tener comparación, no satanizar al otro. Exacto. Y todo lo que hace el otro está mal. Entonces, bueno, confesarnos, no deberíamos estar hablando español. No, es verdad. Sí, es cierto. Satanizar no es el camino. No, hay sus pros y sus contras. Claro. Hay que decir, tanto hay hispanismo en España, o mexicanismo en México, como peruanismo, andinismo en Sudamérica, en todos lados. Frente a ese fenómeno de recuperación de raíces, yo aplaudo. Sea en México o sea en España. ¿Ves? Hasta ahí no tengo problema. No, hasta ahí vamos bien, todo relax. Claro. Es verdad. Cuando por recuperar mis raíces tengo que destruirlo del otro. Exacto. El problema surge, por ejemplo, te voy a poner un caso desde acá. Cuando por el activismo mexica y todo eso, vamos a hablar mal del español. Cuando estamos comunicando de español, no, cultiva tu español, háblalo bien. Sí. ¿Ves? No la cojas contra la pantalla de la computadora porque la creó un gringo. Por favor. Exacto. Aprende a asimilar lo bueno de todos lados. Sí. Ahora vamos para el lado español. En el lado español hay un problema. Fíjate, hay un problema fuerte. Acuérdate que en el fondo se origina por él. Acuérdate que la civilización de México es una civilización madre. Sí. Es una civilización profunda. De miles y miles de años. Por lo menos 10.000 años de esfuerzo civilizador desde que se creó el maestro. Sí. No es lo mismo que una civilización cristiana en España, que es un barniz. Que es mucho más breve. Acuérdate que los que se civilizaron en este territorio, en esta cuenca cultural, pueden presumir de haber creado un cereal. Exactamente. Y haberlo hecho todo desde cero. Sí. Hasta la cerámica le hicieron desde cero. Desde cero. Desde cero. Complicación de plantas, de animales, creación de lengua, creación de arquitectura, de arte. Lo que tú digas, eso puede ser cero. Exactamente. Porque cuando surgieron no había una civilización media que viniera a decirle, oye, mira, cultiva mi maíz. No, no es cierto. No es cierto. En cambio, la civilización cristiana española es ya de tercera, cuarta, es en realidad como de quinta o sexta generación. Sí. Es herencia de otras ciencias. Y eso hace que allá sea un poco más, digamos, difícil definir qué es la raíz. Cuando tú no lo tienes claro, tú te aferras. Te pones fanático. Exactamente. O que estás cubriendo con exageración una carencia. Es verdad. Exacto. Por eso tú tienes el caso de que llegaron españoles con una religión impositiva, doctrinaria y que no toleraba ninguna otra. Pero los que fueron invadidos tenían una religión abierta, que daba igual. Traes otro dios, yo he encantado de la vida, no es problema con eso. Exacto. ¿Ves? Los curas eran invitados a los pueblos. A ver, predícame, a ver qué tú piensas, qué tú opinas del mundo, qué tú opinas de cómo soy yo. Sin problema. En cambio, si hubiera dicho un sacerdote. Desde que sacó hasta allá, lo quemas. Lo queman vivo, pobre. Sí. Esto te habla, te habla de un problema en la cultura cristiana y en particular en la cultura cristiana española. También hay que tener en cuenta otra cosa. Si los ibéricos no hubieran descubierto América. Y la verdad es que para ellos fue un descubrimiento porque ellos no sabían que existieron. Descubrieron que existieron. Exacto. Si no hubieran llegado a América, habrían tenido graves problemas porque la civilización europea inicia, porque estaba cada vez más orillada, más empujada por el Islam. Sí. Ellos no podían expandirse hacia Asia porque el Islam es un bloque impenetrable. Es tan fuerte como el cristianismo. Sí. Y el Islam estaba pasando. Y había llegado a Viena. Y se había comido España y fue un dolor de cabeza poder sacar a los dinámicos de allá para los españoles. Sí. En fin, había un choque brutal allá. Había un choque. No hay que perder de vista que cuando llegaron los españoles acá, ellos mismos estaban afrontando allá tremendo un choque. Lo único que le quedaba al cristianismo de tipo occidental, el Europa occidental, es decir, el cristianismo romano y demás, lo único que le quedaba era expandirse hacia el océano. Y eso es lo que hicieron. Se lanzaron al océano. Se lanzaron a buscar. En cáscaras de nuez, aunque no es que diga, tenían ya la tecnología, los barcos de la India y de China eran superiores a los españoles. Mucho antes. Y no habían atravesado el océano, o por lo menos no habían, digamos, basado su cultura en los contactos interoceánicos, porque no lo necesitaban. Pero si los españoles y los portugueses se atrevieron a ir en cáscaras de nuez y a sostener constantes enlaces, es porque estaban desesperados. Exacto. Eso entonces te da el marco histórico. Primero el marco cultural, civilizatorio, y después el marco histórico en el que ocurrió el encuentro. Exacto. Ellos estaban siendo invadidos por la religión musulmana. Ellos, el islam estaba avanzando, por un lado. Y por otro lado, ellos tenían conflictos internos, porque es como una colonia animal, cuando hay mucha población y no tienen de dónde buscar, empiezan a depredarse de sus hijos. Sí. Había pugnas, guerras constantemente, pero constantemente. Muchísimas. Eso, paradójicamente, fue una ventaja para ellos, porque estaban adaptados a la guerra. Ah, sí. Muy belicosos. No tenían en medio de 400 hombres en México. Y yo, yo corté y dale para adelante. No lo pensaban todas esas. Estaban adaptados. Sabían que si regresaban, los iban a pasar a Cuchillo. Sí. Tenían que seguirle la famosa quema de las naves. Cuando una persona llega al extremo, decían, quema las naves, ¿qué estás diciendo? De que no hay marcha para atrás. Eso es una de las claves del triunfo político-militar europeo. Claro. Exacto. Así es. Es decir, cuando hablamos del fenómeno del triunfo, tenemos que ver también el punto de vista y las razones de los hispanistas. Ellos todavía están ahí. Ocurrió otra cosa interesante. Es casi como una venganza de la historia. Fíjate. Ocurrió lo siguiente. Sí. Los hispanistas dicen que no, pero la verdad es que vinieron a robar oro. Claro. Así de sencillo. Sencillo. El oro se lo arrancaron las personas que lo habían dejado por miles de años. Exacto. ¿Ok? Dicen, no, es que nosotros los fuimos a ahorrar. Y entonces los barcos cargados de... ¿Qué fue eso? Los leones cargados de... ¿Es un robo? ¿Tú crees que te voy a regalar? No, no. Claro. Tratan ahora de decir, no, es que no fue un robo. Es que, ¿sabes qué? Te financiaste una guerra que tú mismo inventaste para tú mismo poderla financiar. Exacto. Y te la financiaste con metales, oro y plata sobre todo, que no te regalaron. Que se lo quitaste a la gente y cuando terminaste de robar, además esclavizaste a la población. ¿Y qué se acabas con la población? Eso fue la maldición de la península ibérica. Si tú te fijas, es tú. ¿Eh? ¿Vale? ¿Qué dices? No, no, se cortó un poquito. ¿Qué decías? No, se cortó un poquito, pero síguele, Frank. Sí, sí, sí. ¿Sí, Frank? ¿Me escuchas? Fíjate en esta... ¿Sí, te escucho? ¿Me escuchas? Sí, ya te escucho también ya. Ya se restableció. ¿Hola? ¿Sí? ¿Sí? ¿Seguimos en contacto? Sí. Perfecto. Bien. Ok. Observa esta circunstancia, esta paradoja. Estos cargamentos de metales, el primer cargamento, fueron 70 toneladas de oro de Perú. Un primer cargamento grande. 70 toneladas de oro de Perú. Que en esa época era el presupuesto de todo un estado, de toda una nación. Bueno. Esos cargamentos llegaban por Portugal y España. Fíjate. Que se enriquecieron rápidamente. Mucho. Pero hoy están entre los países más pobres de Europa. ¿Por qué? Porque se acabaron el oro. Porque pensaron que la riqueza consistía en el oro. Y resulta que la riqueza consiste en la infraestructura industrial. Exacto. Cosa que recibieron los ingleses enseguida. Y la dijeron, yo me voy a quedar con tu oro y además me voy a quedar con la inversión. Sí. ¿Ves? España y Portugal se adaptaron a comprar en vez de la producción. Y eso duró un siglo. Ya después se dieron cuenta, pero ya era tarde Inglaterra y ya les había puesto piensa. Sí. Entonces. Es como una venganza histórica que colocó a España y a Portugal en una situación desventajosa en Europa. Todo eso ha ido conformando una mentalidad de resistencia cultural hispánica, hispanista. Sí. Hispanista. Hispanista. Se siente molesto por lo que ha pasado. Pero en lugar de analizar por qué pasaron las cosas, para solucionar, para encontrar una forma de seguir adelante, no, se ponen detentos y se crea una leyenda negra. Exacto. ¿Cómo tú justificas el asesinato de dos civilizaciones madres? Jamás. Con todos sus intelectuales, la destrucción de dos religiones importantes que tenían millones de personas, un tercio del mundo. Sí. ¿Cómo justificas eso? Sin sentirte, digamos, un miserable. No, no hay justificación. Saqueo, robo y asesinato. Tanto que no se trataba de seres humanos, sino de simplemente caníbales, sacrificadores y sodomitas. Eso es lo que dicen. Se alimentaron para justificar. Es. Y se ve, se sabe incluso, más o menos, en la década de 1550, cuando recibieron directrices de la colonia, fíjate, justo cuando se empieza a conformar la colonia, recibieron directrices centrales de empezar ya con esos cuentos. Fueron acelerándose esos cuentos, cada vez eran más grandes y terminas descubriendo la memoria histórica de toda una población e implantando otra memoria falsa. Sí. Que, por supuesto, afecta por completo el sentido de identidad, tanto de los abusados como de los abusadores. Exactamente. ¿Ves? Sí. Entonces, estamos hablando de hispanismo, de hispanidad, de hispanidad, de los movimientos nuevos que tratan de defender las raíces de España. Estamos viendo varios fenómenos. Primero, un anhelo legítimo de tener raíces. Segundo, un sentido de identidad manipulado durante siglos. Es decir, ignorancia de lo que pasó. Muchísima ignorancia, Frank. Sí. En ese contexto que puede hacer un joven. Se deja llevar. Que tiene amor por su patria. Bueno, aunque sea me trago la leyenda negra y después la sostengo ahí por ego. Sí. Exacto. Ahora bien, si tú quieres conocer... ¿Sí? Sí. Recuerda que tengo unos segundos de... Sí, pero es una información equivocada que incluso, bueno, no metiéndonos en la política, los mismos gobiernos han tolerado, han tolerado por conveniencia y están mal. Mira, los gobiernos lo único que hacen es administrar más o menos la cultura que genera la gente. Sí. Si la gente tiene un falso sentido de identidad, va a generar una cultura distorsionada. Sí. Vienen después las academias y las academias se supone que están al servicio de la verdad. Pero cuando ya tú tienes todo un tinglado armado, ahí tú tienes que defender salarios, no la verdad. Exacto. Y ahí tú tienes que defender puntos de vista. Porque si no caes en los puntos de vista, si no estás dentro del sistema, no publicas, no te metes un artículo, te dicen todo tipo de cosas, te quedas fuera. Exacto. Entonces, ¿qué hace el estudiante joven de antropología, historia, arqueología, etnología? ¿Qué hace? Le entra la leyenda. No, no, no. Estaba sincero, tiene ganas, pero a los seis meses ya empezó a ver cómo es la cosa, ¿eh? Sí. Y se va para su casa o se mete a... y empieza a repetir lo mismo. Se mete al tren de la mentira. Sí, claro, pues tiene que trabajar. Sí. Comer. ¿Qué va a hacer? Sí. Te lo digo porque lo conozco. Yo he estado ahí en ese medio y sé cómo funciona. En teoría es un medio que busca la verdad y la verdad y respeto para los investigadores serios que hacen tremendo trabajo. Sí. Porque no es fácil sacar la verdad histórica. Pero después viene la censura. La autocensura, la censura del sistema y cuando termina tiene que publicar lo mismo de siempre. Entonces, ¿cómo saber la verdad cuando te han robado la memoria, te han implantado una falsa memoria y hay un clima de presión que inhibe ciertas manifestaciones y estimula otras? Te voy a poner un ejemplo. A ver. Si tú eres un estudiante de antropología y haces una tesis sobre... encontraste dos caracoles y un pedazo de hueso de un perro en un sitio. Y haces una tesis sobre cómo mataban personas en ese sitio. No hay problema, esa tesis pasa. Sí. Si tú haces una tesis de queatronomía tiene que pasar 20 años y todavía no te lo aceptan porque ni siquiera sabes de qué estás hablando. Exacto. Te hablo de cosas literales que he visto. Sí. Entonces, ¿cómo encontrar la verdad en este caso? ¿Qué tú propones? Dame chance a descansar. Sí, mira. ¿Por qué hablan y se creen la historia de que había 10.000 sacrificios en un año? O sea, es imposible. Acabarías con una población como la Nahuaca, como la Nahuatl. Acabarías con los mexicas, con los... Es más, en Perú también dicen que hubo una leyenda negra también de los incas que también sacrificaban. Hay una leyenda cada vez más exagerada. Sí. O sea, acabarías con la población cuando en realidad... Sí, es tremenda esta... Y lo que buscamos es, por medio de tu conocimiento, Frank, que nos ayudes para que los jóvenes de ahora, por medio de este canal, el investigador terrenal, que estén interesados en conocer la verdad, y se metan y vean que no nada más es la historia que les cuentan en la escuela, que son escritores que copian de libros, de otros escritores que copiaron de otros libros, como lo mencionas, y que no se han dedicado en sí a investigar para saber una verdad histórica, y que también lo hacen debido a las consecuencias de publicar una verdad, ¿no? Que serían inmediatamente apartados del medio, y pues acabarías un medio de subsistencia. Entonces, de hecho, queremos que tú nos ayudes a desmitificarlo, Frank, por favor, con tu conocimiento, porque sé que tienes bastante conocimiento. He leído tus publicaciones, y son muy asombrosas, que no salen de la realidad, que son muy certeras. No como las leyendas estas negras de que, o sea, tanto, tanta sangre. Entonces, esas construcciones magníficas, ese conocimiento del sol, de la luna, de leer los astros. Un pueblo bárbaro no podría hacer ese tipo de descubrimientos de los calendarios. Es ilógico, no combina esa leyenda negra con el conocimiento que sabemos que tuvieron nuestros pueblos antiguos. La verdad, ¿verdad que no? Incluso con la filosofía tolteca, que es muy, muy bella. A mí me gusta mucho, de hecho, mi introducción hacia la filosofía tolteca fue por medio de, me gustó mucho leer Carlos Castañeda, que él habla muchísimo de la toltequidad, y fue mi introducción, ¿verdad? Ahora ya he encontrado más información contigo y con otras publicaciones, pero sí, estamos contigo para que nos ayudes, y que la juventud mexicana de ahora, y que los adultos como yo y como tú, también ya nos quitemos de la mente esa mentira de la leyenda negra de nuestros mexicas y tenochas que no eran sanguinarios. ¿Qué te crees que la otra vez estaba viendo TikTok y vi a un señor que llegué a escuchar anteriormente, que es historiador, pero es muy fresa, este Juan Sonsunegui, que él mencionaba que los tenochas, que ellos no tenían cultura, que ellos eran conquistadores, y que llegaron del norte conquistando los pueblos nahuas, y que ellos no construyeron, que ellos nada más se dedicaban a conquistar, y yo dije, wow, ¿cómo es posible que hablen así de estas culturas madre, verdad? Porque es cierto, como mencionamos, exacto, muy hipócrita. Tanta superficialidad. Exacto, tenemos nuestra parte nativa, que debemos de engrandecer, y nuestra parte hispana, pues somos la mezcla, tenemos el idioma, tenemos la conciencia y el pensamiento más orillado hacia lo hispano, pero hay que engrandecer lo nuestro, ¿no Frank? Por favor coméntanos sobre esta gran mentira. Vamos por puntos, tocaste varios puntos, uno de ellos es este, ¿cómo conocer la verdad sobre lo que pasó? Hay que tener en cuenta primeramente que lo que pasa hoy es el resultado de causa y efecto de lo que pasó. Es decir, lo que pasó no está en el pasado y ya sigue produciendo efectos hoy. Muchísimo. Por lo tanto, es una cuestión vital entender qué es lo que pasó y entender cuál es la secuencia de causas y efectos que nos llevan hasta la actualidad, para, en caso de que no nos guste la actualidad, poder encontrar un camino viable de rectificación. No empezar a dar golpes de ciego contra la pared, no, así no. Si no entendemos la serie, la secuencia de la historia, no nos vamos a ubicar como personajes sociales, como actores sociales, y por lo tanto no vamos a poder resolver los problemas. Si tú te fijas esto que acabo de mencionar, es la clave, es la explicación de por qué en todas partes de la Tierra tantos gobiernos prometen y a la hora de la verdad no resuelven. Bueno, porque ninguno de ellos ha estudiado antropología, ni historia, ni le interesa realmente lo que pasó. Cierto. Piensan que es tan fácil como, a ver, estoy mirando, es por aquí, por acá. No ven las causas ocultas, no ven los problemas que puede haber. Por ejemplo, un problema de menoscabo de identidad no se puede resolver políticamente. Eso se resuelve trabajando a profundidad y parece que comprender por qué surgió ese menoscabo, en qué consiste, cómo puedo compensarlo. Ahora bien, si tú quieres saber lo que pasó, tienes que ir a las fuentes. Así, solo las fuentes. No es lo que opine fulano, no, no. Es lo que testimoniaron en el momento. Estamos hablando de la invasión cristiana, porque no fueron solo los españoles, fue un montón de países y lo que lo unificaba el cristianismo. La invasión de una cultura sobre otra. Estamos hablando de eso. Bueno, eso dejó huellas. Entonces, para saber qué pasó, hay que ir a las fuentes. Ahora bien, las fuentes están muy manipuladas. ¿Por qué? Porque los mismos que estaban, los mismos invasores que escribían sus crónicas, tenían un doble sentido. No les interesaba reportar ciertas cosas y si les interesaba colocarse a ellos mismos, justificarse. ¿Cómo orientarnos en ese caso? Bueno, vamos a poner una analogía. Imagínate que, imagínate un juicio. Hay un acusador, hay una víctima y un victimario. Ahora tú eres el juez. ¿A quién escuchas? Si solo escuchas a victimarios, no vas a tener, porque esa información va a estar torcida. No vas a tener una visión objetiva de lo que pasó. Tú también tienes que escuchar a la víctima. A veces probablemente exagere. Ok, pero tienes que escuchar a más partes. Y entonces tú ya te vas a dar una idea de cómo fue el asunto. Por lo tanto, al estudiar las fuentes, para saber qué fue lo que pasó, no basta con las crónicas escritas por los invasores. También tenemos que estudiar lo que escribieron y lo que dijeron las víctimas. Afortunadamente se conservan esas crónicas. Sabemos con exactitud lo que pasó, desde el punto de vista, voy a decirlo así, de quienes fueron vencidos. Pero fíjate que discrepo con esta idea de la visión de los vencidos, porque todo depende. Políticamente hubo una victoria cristiana y española sobre Anáhuac. Políticamente, militarmente también, y en muchos aspectos de la sociedad. Pero en otros aspectos no. Por ejemplo, lo que respecta a la comida fue al revés. La comida de América conquistó Europa en menos de cinco años ya. Porque había falta. Y también en lo que respecta a ideas, a creencias. Todavía hoy, cinco o dos siglos después, con tanto doctrinamiento cristiano, no se puede decir que los pueblos de América sean enteramente cristianos. Es un cristianismo muy particular. Sí. Donde hay quizás hasta un 30% de ideas que no son de origen cristiano. Exacto. Es decir, cuando hablamos de quienes ganaron, quienes perdieron, también hay que ver en qué estamos hablando, de qué aspecto de la sociedad, qué aspecto de la vida. Por lo tanto, creo que son dos cosas. Acudir a las fuentes, y segundo, acudir a las fuentes nativas para tener una idea clara de lo que pasó. Las autoridades coloniales al principio llegaron quemando. Y eso es por algo. Cuando tú quemas libros y quemas evidencias, tú quieres colocar una falsa verdad. Sí. Porque el que quiere colocar la verdad no está quemando libros. ¿Bien? Así es. ¿Seguimos en contacto? Sí, aquí seguimos. Aquí seguimos en contacto, Frank. Sí. Sí es verdad. Se pusieron a quemar todo. Casi no dejaron ningún acervo. Sí. Sí, casi no nos dejaron. Quemaron bibliotecas enteras. Exactamente. Ahora bien. También hay que decir una cosa. Eso ocurrió en el ardor de la batalla. Y eso ocurrió en los primeros años. Pero ya hacia 1560, ya la posición de la colonia era más moderada, era más tranquila. Y eso permitió que los propios nativos escribieran lo que estaban viendo, lo que le habían apuntado sus padres, pusieron su punto de vista. Entonces se conservan muchísimas crónicas, escritas sobre todo en Nahuatl, aunque la mitad de ellas, la otra mitad está repartida entre Maya yucateco y Maya del Sur. Y quedan algunas crónicas en Otomí, en Purépecha, etcétera. Qué bueno que todavía... Digamos que quedan más de 50 crónicas escritas por... Qué bueno. Eso es muy bueno, positivo. Crónicas en sus propias lenguas. Qué bien. Sí. Ahí encontramos el punto de vista interno. El documento más importante para entender cómo fue la invasión, a mi juicio, son los libros de Chilambalán. Quedan como 20 libros de Chilambalán. De Chilambalán, ¿verdad? Y describen dramáticamente cómo estaba pasando la cosa. Wow. Chilambalán es el nombre genérico de los sacerdotes mayas. Entonces varios sacerdotes se pusieron a escribir lo que estaban viendo. Esa información es invaluable. Describe la realidad de lo que pasó. Esa información destruye a la leyenda negra hispanista. ¿Y por qué no lo difunden? Tranquilamente, amablemente. No es cierto. Llegaron matando. Claro. Claro. Ahora, si tú te vas a una escuela de España, no te van a montar un libro de Chilambalán. No, jamás. Incluso en México, los estudiantes o no los conocen o tienen que contar con traducciones tan malas que es preferible no regalar. Sí, porque es contradictorio. Es un pedacito. Lo traducen mal, imagínate qué imagen te vas a dar. Sí. Estaba revisando una traducción que estoy viendo ahora y es una traducción hecha con la óptica de las películas de Hollywood. Yo, jefe, hijo, comer, carne. Así no hablaba, caray. No, caray, no. Tienes que decir la realidad de lo que hay ahí. Si no sabes traducir, échate a un lado. Sí. Entonces, estos textos requieren traducción y requieren que se conozcan. Estos textos desmienten la leyenda negra de los hispanistas, desmienten la idea de los sacrificios humanos, el canibalismo y todo eso. Y por el contrario, aportan muchas ideas nuevas que no conocemos sobre cómo fue realmente ese proceso. Solo con el conocimiento se va a conseguir el saneamiento de las sociedades americanas, el restablecimiento de un sentido de identidad auténtico. Es decir, basado en los logros. No basado en creencias implantadas. No, jamás. Solo con el conocimiento, solo estudiando. Y para eso, por supuesto, hace falta espacios como que tú tienes, hace falta compromiso social y hace falta también apoyo de las autoridades para esto. Exacto. En esa lucha estamos. Hay que seguir picando piedra, Frank. Y lo vamos a lograr y reconocer a nuestras naciones nativas que fueron subyugadas o bajadas y que todavía apenas, apenas las están revalorizando. Apenas. Hasta hace unos tres años para acá. Sin embargo, ya hay adelantos. Eso también hay que decir. Es decir, yo percibo adelantos. Hay que seguir luchando. Hay que impedir que pase acá lo mismo que está pasando en España. Sí. Porque acá también se está generando una leyenda negra. Y esa leyenda negra es un boomerang. Eso no solo es injusto porque no es cierto. Sino que para una persona que piensa en español, esa leyenda negra es veneno. Sí. Termina metiéndolo en una contradicción. Muy, muy fuerte. Entonces, no hace falta leyendas negras. Es saber establecer la realidad de los hechos. ¿Ves? No es idealizar los procesos históricos. Sino atreverse a ver la verdad dura. Porque solo ahí está la lesión. Solo ahí está la enseñanza. ¿Cómo vas a aprender de la historia si no enfrentándote lo que pasó? Claro. ¿Ves? Así que, no, ni leyendas negras ni leyendas doradas. Ni leyendas doradas tampoco. Claro. Claro. Sí. No, claro. Claro. Imagínate tú, me chica bueno, español es malo. Ah, qué cómodo. No, no, no. Ah, está demasiado cómodo. Sí. Así cualquiera. Ajá. Pero eso no resuelve nada. ¿O qué no? ¿Qué pasó? Exactamente. Sí, se podría... ¿Qué tal, Frank? Ahí tuvimos unos problemillas técnicos. Por favor, discúlpanos. ¿Sí? ¿Sí me escuchas? No te oí. Ahora se restableció. Perfecto. Ahí discúlpanos, porque tuve unos problemillas técnicos con el Messi, con el Zoom, pero ya está, mira, Frank. Yo también vamos a aprovechar porque me estoy quedando sin... Sí, perfecto, rapidito. Mira, este... Por último, estimado Frank, por favor, coméntanos por qué debemos de sentirnos orgullosos de nuestra cultura tenocha azteca que tanto le ha pegado esa leyenda negra y por qué por qué debemos de atraer ese interés hacia nuestros jóvenes y adultos. Háblanos. Yo cuando he escuchado el comentario de que el pozole lo hacían con seres humanos, yo sé que es una mentira. Habiendo jabalís, habiendo guajolotes, habiendo tantos animales, ¿por qué los van a hacer de seres humanos? O sea, eso es una barbaridad de allá de Europa que se trajeron para acá. Pero no... Por favor, coméntanos sobre eso, estimado. Ya para terminar, por favor. Mira, conocer la verdad es una cuestión de dignidad. Primero, para no transmitir mentiras. En segundo lugar, conocer tus propios orígenes obviamente te permite saber quién eres. Recuerda que nosotros somos la suma de nuestra memoria. Y la prueba de ello es que las personas que padecen de falta de memoria, hay personas que se despiertan amnésicas, no saben ni quiénes son, ni su nombre. No. Tú no sabes quién eres a través de tu historia personal, por supuesto, cualquiera te puede manipular. Claro. ¿Para qué estudiar las raíces? Para que no te manipulen. Eso es para empezar. Además, para conocer la verdad y no transmitir mentiras. Es una cuestión de dignidad. Es una cuestión de justicia. Exacto. Pero también porque las raíces tienen soluciones a problemas que tenemos hoy. acuérdate que los anahuacas vivieron aislados. Ellos tenían que resolverlo todo. Ellos no podían estar esperando préstamos de otro país ni nada. Ellos tenían que resolverlo todo. Y aún así hicieron una civilización espléndida. Cierto. ¿Cuál fue el secreto? Si tuviéramos ese secreto, hoy seríamos una potencia mundial sin necesidad de esperar por préstamos de nadie. Cierto. Ahí tienes varias razones. Es verdad. Es verdad, estimado Frank. En verdad que tus palabras me llenan porque analizas lo que estás diciendo y dices ¿Cómo es posible teniendo los valores que tienes actualmente que aceptes que nuestros antiguos mexicanos bueno, una parte en este caso a quien se sataniza o pero cañones a los tenochias mexicas o aztecas como le quieran decir. Y sabemos muy por dentro de nosotros por sentido común que eso es una total aberración y mentira. Eso es muy cierto Frank y te agradezco mucho. Frank, por favor posteriormente nos podrías regalar otra entrevista porque estos temas son muy variados y acá tenemos muchísimas culturas por ejemplo los de Michoacán de aquel lado que es los otomíes también no sé igual y ¿qué te parecería si la próxima semana? Si me permites cuando tú quieras si me permites me gustaría tocar un poco más este tema de los sacrificios humanos sí, sí, por favor que te vas a ir a favor y en contra y también el tema de si los mexicas eran esos salvajes que pintan o no vamos a basarnos en las evidencias exactamente exactamente con toda esa cultura que tenían y que hasta la fecha lo hemos visto plasmado que creamos que eran unos salvajes está cañón claro que sí Frank ¿qué día te parecería bien que nos pusiéramos en contacto de nuevo? Lo platicamos y nos ponemos de acuerdo perfecto para que los investigadores terrenales y los nuevos suscriptores y los seguidores de Face estén atentos para esta nueva entrevista que se chuten esta entrevista grandiosa que te agradezco por toda la información que nos das y que estén esperando la próxima para que estén bien atentos para desmitificar todas estas leyendas negras acerca de estos grandes grandes nativos mexicanos y Frank por favor ¿puedes mencionar tus redes sociales para que la gente te busque para que los seguidores te busquen? ¿en Facebook apareces como Frank Díaz? Sí mantengo el grupo de Face llamado Universidad Tolteca Universidad Tolteca para que la busquen investigadores terrenales perfecto para que compartan para que conozcamos la verdad hay que difundir la verdad Frank y solamente con gente que se ha interesado por este tema tan importante como tú lo podemos saber porque yo tengo conocimiento muy por encimita pero quien realmente se ha dedicado a estudiar lo eres tú y por eso es que yo te agradezco el interés el interés y la capacidad de comunicar también perfecto mi estimado Frank te agradezco mucho y bueno tenemos un próximo video pues ya que te busquen como Universidad Tolteca ¿verdad? Universidad Tolteca Universidad Tolteca algo más que quieras agregar Frank ya para despedirnos por favor gracias a todos a los que se interesan por esto es ese interés el que nos estimula y además nos permite adelantar esta investigación recuerden no repitan simplemente lo que se dice por ahí siempre hay que profundizar un poco exactamente y pues es sobre un sentido de identidad sólido que vamos a construir en un futuro claro que sí y tenemos que empezar a aplicarte mi estimado Frank pues yo te agradezco mucho y espero que que te suscribas a este tu canal que es el investigador terrenal estamos a tus órdenes y ya te estaré contactando la próxima semana si me lo permites igual por por messenger y ya nos ponemos de acuerdo para la próxima para la próxima el próximo videíto igual y vamos a hablar sobre el mito de los aztecas también ¿no? de que eran salvajes para irlo desmitificando ese tema y el tema de si canibalismo y sacrificio bueno que ya a mí me tiene hasta aquí exacto es una mentira pero garrafal en verdad pues ya no te quito más tu tiempo y te agradezco mucho estimado te mando un abrazo desde acá de San Luis Potosí que hace un calor tremendo ¿tú dónde estás hoy en CDMX? yo estoy así estoy ahora aquí y aquí está agradable está padre yo viví mucho tiempo allá de hecho mis hermanos viven allá en CDMX pero ahora vivo acá de este lado del norte del altiplano está padre luego ojalá puedas darte una vuelta por acá para llevarte a conocer un lugar muy bonito que se llama Cerro de San Pedro estoy a tu disposición ya lo platicamos y ya nos pondremos de acuerdo para actividades y cosas y te reitero mi gratitud por ese interés que tienes al contrario gracias por ser tan compartido y tan buen ser humano mi estimado humano más que nada gracias pues me despido nos vemos y te contacto por el mes y ya para la próxima entrevista bye gracias chao pues bien mis investigadores terrenales les agradezco que hayan seguido esta entrevista durante todo el tiempo que duró en verdad entrevistar al señor Frank quien es toda una institución en el conocimiento de nuestros pueblos originarios fue un placer ya que el señor es todo un experto en el tema y pues bien como dijimos durante la entrevista el próximo tema lo tienen que ver lo tienen que compartir y difundir para saber la verdad este será la mentira sobre los sacrificios humanos en Tenochtitlán o en la tierra de los mexicas o Tenochtitlán pues bien su amigo su guate su brother se despide de ustedes enviándoles un abrazo y recordándoles que por favor se suscriban a este su canal estamos a muy poquito a muy poco de llegar a esos mil suscriptores yo sé que ustedes me van a ayudar a lograrlo les recomiendo que se suscriban hasta pronto tomó